Hola, mi nombre es Claudia Vinuesa, hago parte del equipo de La Plena Caribe, somos un medio de prensa alternativo y popular. Nosotros queremos mostrar siempre las historias de las iniciativas de las comunidades y de las luchas socioambientales de los líderes y lideresas de la región Caribe colombiana. En el día de hoy estamos frente a la bahía de Taganga. Nosotros hemos participado activamente con la comunidad y los líderes en su defensa y justamente esta labor nos llevó a postularnos para los premios Latinoamérica Verde, de los cuales hoy somos finalistas, somos uno de los 16 grupos nominados por Colombia como finalistas y el único de la costa caribe. Es un orgullo ser nominados en este momento como finalistas de estos premios Latinoamérica Verde porque son los más importantes a nivel iberoamericano en términos del medio ambiente, la defensa del medio ambiente y de las comunidades. Por eso es que en el día de hoy les hacemos un llamado a que nos apoyen compartiéndonos en redes y a la empresa, particularmente a la empresa privada, la administración local y departamental que nos apoyen para poder llegar a la premiación que se llevará a cabo en Miami el 24 de abril de este año. Los premios Latinoamérica Verde son los más importantes a nivel iberoamericano en términos de medio ambiente. Ellos premian los mejores proyectos ambientales que trabajen con la comunidad en pro del territorio, del medio ambiente y de las comunidades. ¡Gracias!